Lucía, hija de Cayetano Rivera, ha querido sincerarse en redes sociales sobre sus problemas de salud. Y es que la joven lleva tiempo padeciendo de ansiedad y depresión. Así, ha mostrado a sus seguidores los estragos con los que debe luchar a diario y ha explicado cuáles son sus últimos síntomas. Por lo visto, desde hace tiempo que la hija de Cayetano Rivera se rasca la espalda por la noche sin darse cuenta. Un trastorno que ella misma ha explicado junto a una imagen en la que muestra los arañazos en su espalda. Hoy le decía a un amigo que cuando pienso que controlo mi ansiedad siempre sale por otro lado, se ha lamentado. Ahora me ha dado por rascarme por las noches, sin enterarme, y armarme estas burradas en el cuerpo. La joven ha contado que todo viene a raíz de haber pasado unos días bastante complicados y su cabeza reaccionaba en consecuencia. Y la verdad es que en las fotos no se valora ni la mitad, ha detallado Lucía. Es cansado y desespera a veces. Os mando un abrazo a los que vivís con esto como yo, ha concluido este importante mensaje. Esta no es la primera vez que la hija de Cayetano Rivera habla de sus problemas de salud, entre los que también pueden incluirse los trastornos con la alimentación. Aunque, por suerte, la terapia la ha ayudado a hacer frente a estos problemas. Ahora estoy mucho mejor porque la terapia me ha cambiado la vida, reconocía en una entrevista.